Música Música We're here laying it down on the base tonight This is Aaron Davis Música Yeah back here on the jump tonight We call him fabuloso This is Eddie Flo Música Música Does it sound alright out there? How are we feeling? So I can thank Russell for running the sound back there And Gilbert Villaseñor Gigi Designs for helping us out tonight Now we want to involve the most important member of the band Which is you people right here Y'all ready to play along a little bit? Listos Bienveni Colombianos out there tonight Eso Un poco de ross Colombiano aquí de Cabas A ver Time for y'all to play along All you gotta do is this right here One Two Three Four Ven lejos mi niña No quiero más de tus tratos Verás que mi corazón No es una bolita trapo No quiero de ese cariño Que hace daño Que hiere dentro De mi todas mis heridas Yo de ti ya estoy bien lejos Verás que mi corazón No es una bolita trapo Verás que mi corazón No es una bolita trapo Por favor Porque te quiero y yo te quiero tanto Porque te quiero y yo te quiero tanto Canto, 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 canto Canto, 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 canto Canto, 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 canto Canto, 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 canto Canto, 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 canto Canto, canto, canto Canto, canto, canto Canto, 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 canto Canto, 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 canto Canto, canto, canto Canto, 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 canto Canto, 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 canto Canto, canto, canto